¡Hola compañeros! ¡Hola compañeros! ¡Me asustaste otra vez! ¿Otra vez? ¿Por qué te asusto hijo? No sé Porque tú me habías asustado Esta es la tarjeta aquí De la caja Porque se había pintado Es que Fui a buscar algo Pero este es otro videito Y del video que habíamos hecho anterior Nos faltó hacer algo Así que lo estamos recopilando ¿Qué traemos para ustedes? ¿Qué traemos hijo hoy día? ¡Cajitas! ¿Qué cajitas? La de Silvion Oscuro B Que aquí la van a ver ¡Qué hermosita! ¡Ay! Es hermosa la caja Y del 25 aniversario ¡También tenemos el Pikachu! ¡Ay! ¿Qué lo está mirando? ¡Ay! Lo está mirando para darnos suerte Me está mirando A mí no a ti Y la cajita de Charizard B The Lines Sí, ese está haciendo juego Está preciosa la caja La cajita de Charizard ¿Se pega esto? Y también Vi a Musu Sí, está muy hermoso El logo Con el Mew ahí Breaking Car Breaking Car Que las pueden ver Por Facebook No es un lobo Y por Instagram ¿Ya? Ahí es el Mew Mira Es un logo No es un lobo Un logo Logito Y claro Se pueden meter ahí Son súper responsables También se llaman Pueden buscarlo en Facebook Y en Instagram Van a estar ahí para ustedes Y me están mirando a mí Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a abrir estas cajitas Que están espectaculares ¿Cómo las vamos a abrir? Con las manos y las tijeras Vamos a empezar Con esta La de Charizard B The Lines Que está preciosa Y vamos a ver ¿Qué es lo que trae? Y atrás Y atrás Trae Una carta holográfica La corta corta ¿Dónde está? De promoción De Charizard B The Lines Una carta De gran tamaño De Charizard B The Lines Cuatro paquetes de mejoras Con cuatro cartas Dos paquetes de mejoras Adicionales de refuerzo Y también Charmander También Charmander Una hoja informativa Y un código Recuerden los códigos de estas Me lo piden en los comentarios Y también se los llaman A nuestros amiguitos A nuestros amiguitos Exactamente Y esta otra Que es la de Silvion Oscuro B Que está preciosa Y vamos a ver ¿Qué es lo que trae esta cajita? Esta cajita Trae una carta holográfica De Silvion Oscuro ¿Es perro? Es un gato No es un perro Una carta de gran tamaño De Silvion Oscuro ¿Es perro? Un perro Cuatro paquetes de mejoras Dos paquetes de mejoras Adicionales De refuerzos Una hoja informativa Esa cosa no tiene que ir Y una carta con código Para el juego de cartas coleccionables Vamos a abrir esto Recuerden que tienen que suscribirse Porque hay tres premios acumulativos A los 500 suscriptores Están abajo Abajo en los comentarios Están los tres premios Para que ustedes los vean Y puedan suscribirse Pero están espectaculares Y también no se olviden No se olviden de suscribirse Sí Empecemos entonces por la de Silvion Oscuro Aquí están las tijeritas Que no se me habían olvidado Pero no las necesitamos aún Porque vamos a cortar los sobres Con esta se puede abrir con las manos Yo también ¿Tiene eso listo? Sí Muy bien Vamos a abrir primero esta ¿Qué es lo que trae aquí? Wow Vamos a dejar esto por acá Pero no saca Tengo que estar Después lo voy a sacar Uy que espectacular Una talleta Esta va a pegar Está pegada Porque es la promocional Voy a dejar esto por bajito Y aquí está la primera promocional Que está preciosa Del Silvion Oscuro B Y también brilla Y brilla mucho Voz cultivadora Cita engañosa Yo la veo un poco dispareja ¿Por qué engañosa? Es un poder que tiene Y permiso hijo Le voy a sacar un sobrecito Para meterla aquí Está preciosa Esto no se llama Esto no se llama Miren esta Carta Jumbo De Silvion Oscuro B Que está preciosa La vamos a dejar Y también brilla También También brilla Como ella Sí Y vamos a sacar Pero también Es Uno Dos Y el ojo De Picasso De los números Sí Y ahí está el código Que voy a tapar Recuerden el código Me lo piden en los comentarios Que se volvamos a ustedes Para Para meterlo A Ahí ¿Qué trae esta cajita? Cuatro sobres de O sea Cuatro sobres de celebraciones Que están Preciosos Y dos Uno de Voltaje Y choques Rebelde Espada y escudo Este que tenías Sí El que tenía Sí Y ahora vamos a abrir En la otra cajita De Charmander La de Charmander Vamos a ver Que es lo que tiene Sí Vamos a abrirla Porque Esta no se abre con tijera Con la mano No se abre con tijera No se abre con tijera No lo pegué a sacar Está duro Sí Vamos a dejar La cajita por acá Y Charmander Está aquí Uy está hermoso El Charmander Vamos a poner esto aquí Para que lo vean la gente Sí Espectacular Espectacular Mira ese Está guatón Sí Está gordo El Charmander No había dado cuenta Parece Parece que Comíamos Ya comía Ahí está Espectacular Charma Charizard B Que está hermoso No se enfoca Ahí sí Se enfoca Tengo que acercarla más Qué Preciosa carta Muy hermosa También Villa Es su guata Sí Está bien cuadrada Pero harto Tiene hartos problemas En las orillas Si ustedes se fijan Lo blanco Sí Y atrasito Y también Hay una persona Es el entrenador Sí Para que lo entrene Efectivamente También Vamos a dejarla Acá atrás Para que Miren esta preciosura Mira Carta de un mundo Hermosa Brilla Mucho Pero ese No brillaba La vamos a dejar Acá atrás Con ese Con gato Vamos a sacar Los sobrecitos De acá Hoy yo vi Es Picasso Y el código Recuerden A los comentarios Sí Para que lo metan Ahí Mira Ahí Trae Cuatro Sobrecitos De celebraciones Y dos De refuerzo Que en este caso Son igual Que Los otros De la otra cajita Que son Vivo Adoptaje Y choque rebelde Del gordito El Pikachu Gordo Así que los vamos A intercalar Y tenemos Ocho sobrecitos De estos Y cuatro De estos Y el Pikachu Que está Ahí Exactamente Del mismo Pikachu Del gordito Vamos a empezar Por el Pikachu Gordito ¿Te parece? Sí Vamos a sacar Ahora sí Las tijeritas Que solamente Los papás Pueden usar Y las mamás Pero no los niños Los niños no Porque se pueden cortar Y vamos a empezar Con el primer Sobrecito Pero cuando Quedan los niños Ahí los pueden usar Exactamente Ahí está el código Para ustedes Sí Para que lo metan Ahí Para que lo puedan Ingresar Exactamente Un Dos Tres Cuatro Y nos fuimos Con Energía De puño Nuestro primer Sobrecito Es como un puño Claro Como inspirado Nuestro hermano Entrenador Entrenador Crowcock Ferroset DoSchool OchoWatt Dribur DDN Como River Es Cool Y como rara Un Ninjax Y va a decir Oh Pero no Pensaste que iba a salir algo Vamos con el segundo Sobrecito Esta vez De Choque rebelde Espectacular Salen espectacular En las cartas ¿No es cierto? Sí El código Para ustedes Recuerden Que el código Siempre es eso Para ustedes Solamente Se tienen que suscribir Y poner la campanita Para que puedan Obtener los códigos ¿Por qué lo botaste? Porque sí Energía de agüita Sí Estadio El hombre La hombre Jaulucha Groobin Electabuzz O sea yo he perdido cuando hicimos otro video de Electabuzz Home Deck Link Peep Como River Chabu Y como rara ¡Wow! ¡Cindeles V Max Como Rainbow Señores Secretas ¡Hola! ¡Toma! 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 ¡Miren la que salió Increíble! ¡Es brillante! ¡Es muy brillante! ¿Más brillante que la tema? Sí ¡Qué hermosa! La que O sea yo De más De Por favor Miren esto Preciosa la carta Por detrás Increíble la carta La vamos a dejar ahí Con las demás cartitas Está preciosa Muy buen hit Y Lo veo muy concentrado ¿Usted ahí? Nos vamos con otro sobrecito De Vivid Voltaje Voltaje vivido En español Lo voy a llamar Este no sé Se va a ver Ahí está Se va a borrar Ahí está Hoy sí Se va a ver este ¿Sí? Ya ahí nomás No sé Si está bien ahí Lo vas a hacer Tira Ahí está bien Hombre Qué bonito Vamos a dejar Rejuven Chupet Chupet Trubich Ivi Esquido Esisco Milceri Milceri Como reverse Es lobo Es huevo Es willow Y como rara Un toque Un toque Un toque XB Qué hermoso Hijo Mira Otro Hizzazo Más Ya vamos Vamos bien Empezamos bien Hijo Empezamos bien Hay que dejarlo Donde el Pikachu Donde el Pikachu Lo mostramos por detrás Yo lo encuentro Que está bien cuadrado Sí Y lo dejamos Al ladito De lo que nos salió Y el último De refuerzo De choque rebelde Vamos a ver Ni porno Era un papel Sí Era un papel Pensaba que era un Uy está rotando Este también Un papel También Sí Para ustedes el código Hermoso Uff Un Dos Tres Cuatro Y nos fuimos Con el último sobre De refuerzo Y votó ¿Qué energía es esta? Dallo De eléctrica Howlucha Morgrem Morgrem Medicham Morgiento Spurful Lotav Growli Mira Growli Hermoso Growli Episonat Episonat Meditit Meditit Como reverse Un nombre Y como raro Un nombre Un magmorad Magmortar Ahí sí Mira esta Un Dakai ¿Está serio? ¿Así como enojado? Sí Así Uy qué buenos hits Nos salieron Y ahora vamos por Los sobrecitos De El aniversario De Pikachu Exactamente Vamos con el primero A ver qué nos sale El Pikachu De la suerte El Pikachu De la suerte Efectivamente Nos vamos con Cherneas Villa Y Belta Y Belta Sabdo Rocket Señores Eso lo tengo Pegado en la pared En la pared Como un poster Sí Qué hermoso Así Y Profesor Racha El viento Lo está haciendo así Pegando El código Si está como pegándole Al viento Así Así Claro Lo vamos a mostrar otra vez Para que lo vean bien Y está bastante cuadrado Mira arriba Está bien ancho También Brilla mucho Brilla mucho También La textura es muy buena Y también Está la oscuridad atrás La oscuridad atrás Efectivamente Parece que estaba de noche ¿De noche? Sí Lo vamos a dejar Acá Con estos de acá Y nos vamos Con otros sobrecitos Vamos Vamos Que se puede Vamos Vamos Que se puede Vamos Vamos Que Tenemos El Pikachu Vamos Vamos Que tenemos El Pikachu Nos vamos Con Dialga Dialga Lugia Lugia Cherneas Cherneas Dos años Y Pikachu Gordete Ese Lo tengo Ese tú Lo tienes Ahí está El código Para ustedes Para que lo metan En el computador En el computador Exactamente Estoy diciendo Todas las veces El computador El computador Nos vamos Con el otro Sobrecito Votemo esto Votelo Mi amor Groudon Cosmoem Cosmoem Entrenador Inspostor Inspostor Que tampoco No la tengo Que hermosa Se parece A Dieter Y Pikachu Pikachu Surfing Vimax Señores Se parece Al director Al director Ahí está Y vamos a ver Primero El entrenador Está bien descuadrado También Arriba bien gordito Y atrás Atrás Si Lo encuentro Lo encuentro más parejo Si por supuesto Y el Pikachu Surfing Vimax Que está Hermoso Dos Exactamente Pero sácame otro De esto hijo No ese Lo dejamos aquí Ese pasa Ese está roto Mira A ver No está roto Pero está Está más roto Y ahí está Entrenador Profesor Oax Impostor Y nos quedan Todavía Todavía nos quedan Seis sobrecitos No está roto Mira Si Nos vamos Con otro sobrecito Hot Hot Ojo Hot Lugia Lugia Pikachu De aniversario Nuestro Si Nuevamente Nos sale Sassian B Y el Codiguito Para ustedes Para que lo muestran Para que lo muestran Ustedes Y mi sobrecito No hay más Te dije Para que lo metan De costar hoy Exacto Vamos a dejar acá A ver Está muy lento Ok Si Está muy lento hijo Y lo dejamos acá también Vamos por Otro sobrecito Creo que esto Ya se está acabando Esto ¿Se están acabando Tú decir? Si Mira Nos vamos con Lugia Lugia Palkia 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 Y Beltat Y Beltat Y Pikachu Beesurfing ¿Veis? ¡Qué hermoso! 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 Muy bonito el Pikachu Bee Lo dejamos ahí Y nos vamos con otro Sobre saco A ver si nos sale todavía ¿Saco? No se llama saco Sobrecito Sobrecito Sí porque son más chicos Sí No se llama saco Nos vamos con Cosmox Cosmox Palkia 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 Ahí está el petróleo Joop Joop Y estaba su... Y Pikachu Vuelo Vimax Te quería decir algo Estaba su entrenador Ahí está el querido ¿Está en su entrenador también ahí? Sí Y ese estaba ayudando Como un bebé Como un bebé Como un bebé, efectivamente ¿Se ve qué es ese? El Pikachu Lo dejamos ahí ¡Y Villa! Nos quedan dos todavía Vamos que se puede ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! Nos vamos con... Dialga 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 Kyogre 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 ¡Klefa! ¡Qué hermoso señores! Tampoco la tengo Y como último Samacentavi Por fin me salió Que tampoco me había salido A este compadre Ya lo estaba esperando Era el último de los Veinticinco primeros ¿Dónde está su cara? Ahí Y... El código para ustedes Para que os metan Gracias Falta otro Ahí está el Samacentavi que no lo habíamos mostrado en toda esta apertura Está... Muy, muy, muy bonito está Muy, muy, muy bonito está Y el Clefa que tampoco lo tenía Muy bonito también Tampoco lo tenía este Clefa Hermoso Todavía no se carga Ahí sí La carta no que es fea Y bien desajustado atrás Y nos queda el último El último El último de los sobrecitos Vamos, vamos, que se puede Tira, tira, tira ¡Que se puede! 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 Nos vamos con... Secron Secron Grodunt Grodunt Y... Ese lo tienes Garchops CX Que este ya... ¡Que se es! ¡Que está hermoso! Y un Mew El último Precioso ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? Tienes ese, te digo Ah... Hermoso el Garchop Precioso Precioso Que ya lo tengo también para la venta También está, esta se llama Y eso sería Muchas gracias A la tienda Y también Breaking Cart La cual nos dio estos gizazos Impresionantes ¿Gizazos? ¡Gizazos! ¡Gizazos! Los vamos a mostrar ahora Garchop CX Clefa Sama Sentabi Sama Sentabi Sama Sentabi Vuelo Vimax Vuelo Vimax Pikachu Surfing V Sassian V Sassian V Sassian V Pikachu De Cumpleaños Entrenador OAC Impostor Pikachu Surfing Vimax NOS Zabders Zapdos Rocket Karis El Charizard bevor Y el déla promocional que está hermoso Cheldon Oscuro V que está hermoso Sindirate V max como rainbow que está preciosa y togex b que está muy hermosa recuerden comprarle a nuestros compañeros de breaking card y espero que para la otra compra nos regalen algo que estén bien cuídense y hasta luego hasta luego